Hola, hola Venezuela. Saludos para toda la audiencia que sintoniza el programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. En esta parte, tal cual como lo dijimos en el principio, vamos a estar conversando con el diputado Tony Bosa. Ya lo tenemos en línea. Hola, hola Tony. Feliz y bendecido día. Iluscre. Saludos. Hola, hola, hola Venezuela. Saludos hermanos. Un gran placer estar en tu programa y con Daír, por supuesto. Un abrazo a todos. Eso, saludos. Si no, efectivamente. Fíjate, Daír y Pedro, la indexación no es algo que inventemos nosotros, no es algo que se inventó en Venezuela. Es una experiencia que se ha dado en diferentes países. De hecho, de los 38 países donde han sucedido las 56 hiperinflaciones, la indexación ha sido el mecanismo más eficaz para poder, en primer lugar, hay que entender que lo primero que hace la indexación es detener el deterioro de los factores que se amarran a la indexación. Puede ser el salario, puede ser el presupuesto público, pueden ser los tributos. De hecho, en Venezuela ya hay varias experiencias de indexación que es importante revisarlas para que veamos que el mecanismo no solamente es válido de aplicarse en una economía hiperinflacionaria como la nuestra, que por cierto, es una hiperinflación inducida que ha sido generada por todas las medidas coercitivas que hay contra la patria, a pesar de que hay un gobierno progresista, humanista, que ha hecho todos los esfuerzos por proteger al trabajador, por proteger a la familia venezolana. Sin embargo, bueno, el nivel de la agresión contra el país es muy alto, y por eso nosotros estamos planteando con suficiente soporte teórico, con suficientes argumentos de tipo científico, que la indexación es aplicable. ¿Con dificultades? Por supuesto que con dificultades. Pero la indexación es un mecanismo muy idóneo, muy válido, y estamos poniéndolo precisamente al debate. Nosotros no estamos diciendo que tenemos la verdad, estamos diciendo que queremos debatir. Exacto. Diputado, ¿cómo se aplica la indexación en momentos donde hay sanciones? Bueno, fíjate, la indexación opera hacia dentro de un país, es decir, no toca directamente al sector externo, o sea, no tiene que ver con las relaciones con otros países, aunque de manera tangencial también tiene afectación. La indexación tiene que ver con el deterioro de la moneda local, en este caso nuestro bolívar. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros proponemos, atemos el salario, ahí están saliendo las campanas de la Catedral de Caracas, estamos proponiendo, atemos el salario, anclemos el salario al Petro, pero no al Petro que circula con distintos valores, sino al Petro con un valor fijo, nominal, como unidad de cuenta, que permita que el salario, por ejemplo, pongamos el nivel actual del salario, que puede estar equivalente, no sé, a tres dólares. Bueno, nosotros anclamos ese salario al Petro y el Petro la divisa, al yuan, al euro, al dólar, de tal manera de que todos los cambios que sucedan en la inflación no afecten el salario, detiene la caída, detiene el deterioro de la capacidad adquisitiva del salario. Pero no solamente el salario, estamos planteando también los tributos, de manera que el Estado tenga capacidad de respuesta, y estamos también planteando el presupuesto público, porque recordemos de ahí, y Pedro, que el presupuesto se calcula en noviembre, octubre, noviembre de cada año, se aprueba la primera semana de diciembre, por lo general, pero empieza a ejecutarse en el mes de enero de febrero. Pero ya para ese entonces, cuando pasan dos, tres meses, ya el presupuesto no vale ni siquiera la mitad de lo que valía en el momento que fue calculado. Por eso es que el proceso indexatorio que estamos proponiendo involucra, en primer lugar, esos tres factores, salario de la administración pública, pensionado, sistema tributario y presupuesto público. Ahora, diputado, ¿por qué esta iniciativa y esta propuesta que han venido realizando usted, ha tenido tantos distractores sin analizar en profundidad el contenido, y por supuesto, viendo que en principio, en el año 2018, cuando fue implementado el Petro, precisamente allí hubo una estabilidad, por lo menos durante el primer mes. Luego, desvirtuaron el propósito inicial, y bueno, tenemos nuevamente esta inflación, que además se suma con la guerra económica. ¿Por qué no se debate seriamente estas propuestas? Bueno, fíjate, Pedro, esa pregunta es fundamental. Todo proceso que tiene que ver con medidas públicas, políticas públicas, y en este caso, estamos hablando de la indexación, tiene por lo menos tres fases. La primera, la investigación. Nos hemos dedicado a un grupo importante de economistas venezolanos, donde está la doctora Pascualdina Curcio, donde está el compañero Juan Carlos Valdés, incluso tenemos también los aportes muy densos, muy sólidos, que ha hecho el diputado Rodolfo San, y hemos creado un cuerpo de propuestas sustentado en análisis políticos, económicos, históricos, de tal manera que esa es la primera fase, la investigación, para poder hacer la propuesta. La segunda fase es el debate. Ninguna propuesta se va a aplicar por parte del Poder Ejecutivo si no ha sido debatido, si no ha sido configurado la perspectiva, es decir, cuál sería el impacto en la finanza, cuál sería el impacto en la economía, y esa es la parte que estamos proponiendo que se abra. Y la tercera fase es la aplicación de las medidas. Nosotros estamos pidiendo que se debate el tema. Incluso la casa del debate, la casa que está llamada a ser el debate, es la Asamblea Nacional. Esa es la razón de ser de cualquier cuerpo legislativo. No solamente discutir leyes. En una Asamblea Nacional no solamente se discuten leyes, se discuten también resoluciones, se discuten acuerdos, se debate en temas públicos de interés nacional, y yo creo que nadie puede negar que el tema del salario es un tema de interés nacional. Incluso lo digo con mucha propiedad y con mucha humildad. Esto no depende de Tony Bosa, esto no depende de Juan Carlos Valdés, ni de Pascualina Curcio, ni de Rodolfo Sán. Si nosotros cuatro salimos de la escena y dejamos el tema suelto, que no lo vamos a hacer, igual el tema está allí presente, igual la gente lo discute en las esquinas, en los pueblos, en las calles. Es un tema que es del pueblo y la gente lo está discutiendo. La Asamblea Nacional tiene el deber de discutirlo también. Ahora, diputados, no tienen ningún tipo de problema que sectores, aún no siendo chavistas, es decir, sectores económicos que no coincidan con los principios revolucionarios, puedan participar en estos debates, puedan atraer estos debates. El presidente ha llamado a un debate al tema económico, donde deberían participar todas las fuerzas vivas del país. ¿Hay posibilidades? Sí, por supuesto. El presidente ha hecho un llamado muy claro. No solamente ha hecho un llamado, también ha creído en la propuesta indexatoria. Fíjate que lo aplicó lo que tiene que ver con las prestaciones sociales. El presidente fue muy claro. Las prestaciones sociales de los venezolanos en este momento están amparados con un mecanismo indexatorio. Ya lo dijo el mismo presidente. Ahora el presidente llamó a un diálogo, llamó a un debate. Lo primero que hay que decirlo de forma clara y contundente es que la solución a este problema no va a venirle a ningún sector distinto a la revolución. Es decir, solo el gobierno revolucionario comprometido con la clase trabajadora es el único actor que puede de verdad tomar decisiones, impulsar políticas, porque están dentro del espíritu de la revolución. No va a venir la derecha a resolver este problema. Pero, por supuesto, están invitados todos los sectores. El presidente ha sido muy claro. Hay un debate y todos los sectores del país tienen derecho a participar en ese debate y nosotros, por supuesto, estamos abiertos a cualquier opinión, a cualquier sugerencia. Incluso, Pedro y Zahir, si hay una propuesta más robusta, más concreta, más viable, nosotros la abrazamos, no tenemos problema. Nosotros no tenemos un debate para ganar nuestra posición, nuestros puntos. Nosotros tenemos un debate para resolver un problema, que es el problema del salario en Venezuela, que hoy en día no es un apoyo a la familia. Es realmente un problema a resolver. Diputado, de ser aprobada esa propuesta, ¿en cuánto tiempo se verían los resultados? Es decir, la aplicación. Bueno, fíjate, hay varias fases. La primera, una vez que se asuma el instrumento de indexación, la indexación opera de forma automática. Así que el presidente dijo, las prestaciones sociales van a ser indexadas. Si un trabajador en este instante pide sus prestaciones, tienen que hacérselo con el cálculo que el presidente estableció. Es decir, un mecanismo indexatorio, de tal manera que la indexación es inmediata. Pero, hay que decirlo de manera responsable, la recuperación del monto salarial es un problema más complejo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado, la recuperación de los tributos. Por eso estamos hablando de indexar también los tributos. También estamos hablando de indexar el presupuesto. Si nosotros calculamos el presupuesto en noviembre, lo aprobamos en diciembre, y se empieza a ejecutar en enero, si los valores de ese presupuesto son los valores nominales, como actualmente son, no va a poder funcionar el mecanismo indexatorio. Necesitamos que los tributos, necesitamos que el presupuesto también estén indexados, de manera que el Estado tenga capacidad resolutiva, tenga capacidad presupuestaria y financiera, para poder resolver el problema de la indexación. Ese mecanismo es un poco más complicado para poder reponer los montos históricos que ha ganado el venezolano. Que, bueno, ahí están las cifras en el Banco Central. El venezolano llegó a ganar hasta 450 dólares. ¿Esos montos se pueden reponer ahorita? No, pero se puede crear un mecanismo, se puede generar una ruta, que podamos ir resolviendo problemas como la recuperación de la industria petrolera, como el aumento de la producción, pero no podemos esperar a que aumente la producción para tomar decisiones. Ahora, diputado, ha ocurrido algo que debe ser observado por el resto de la población, que fue la firma de la contratación colectiva de los trabajadores del sector petrolero. ¿Allí hubo algo parecido al planteamiento que usted está haciendo? que fue llevarle a dos petros en los sueldos. Y además de algunas reivindicaciones sociales, aumentaron su sueldo y los trabajadores, según he escuchado, se sienten contentos, aun cuando no es lo suficiente que ellos, en comparación con años anteriores. Sí, eso es correcto. Fíjate que el presidente ha tomado esta iniciativa de manera muy inteligente. La convención petrolera es un caso que debe ser estudiado por todos los venezolanos, porque si bien es cierto, el salario, además de las bonificaciones y otros conceptos contractuales, configuran un patrón ahí, indexatorio, que ha llevado el salario de los trabajadores petroleros a un nivel aceptable, no es el óptimo, pero también tiene que ver con que podamos recuperar la industria, podamos tener mayores capacidades, podamos tener ingresos de divisas, pero fíjate que ya se están tomando decisiones, no estamos esperando a que la producción aumente, porque además hay un falso criterio sobre la producción. La producción es un ente vivo. En este instante, en este mismo minuto, en este mismo segundo que estamos hablando, hay distintas áreas de la producción que están reiniciando su ciclo productivo. Cada área de producción tiene un ciclo distinto. Hay áreas de producción cuyo ciclo es una semana. Hay otro que es un mes, hay otro que son siete meses. De tal manera que no podemos esperar un cuantum de la producción para aplicar un mecanismo correctivo como la indexación, sino hay que hacerlo inmediatamente. Y luego ir poco a poco, con un cronograma serio, viable, debatido en todas las instancias, e ir progresivamente recuperando los montos del salario que permitan al venezolano recuperar su capacidad adquisitiva, y sobre todo teniendo claro que tenemos un gobierno revolucionario que está conteste a la realidad del pueblo, que ha demostrado históricamente su capacidad de reconocer todas las debilidades que el pueblo pueda tener, y por supuesto actúa en función de fortalecer esas capacidades del pueblo. ¿Ha implementado esta indexación de los sueldos? ¿Indexar los sueldos? Sí, lo primero que se tiene que hacer es indexar los sueldos. Fíjate que el presidente ya lo está haciendo. Ya lo hizo con la Convención Petrolera. Además, Pedro, hay unos antecedentes. El Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia 517 del año 2018, de la sala de casación... ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí. ¿Me escuchamos? Ajá, sí, está ahí. El Tribunal Supremo de Justicia creó un precedente en el año 2018 donde las deudas entre privados, entre particulares, en el momento de ser canceladas, no van a ser canceladas al monto que inicialmente se estableció, sino que van a ser canceladas con un mecanismo indexatorio. La banca comercial, el propio Banco Central, el 19 de enero de este año, creó una unidad de valor de crédito que hace que los créditos estén indexados. Por tanto, hay un reconocimiento formal tanto del Tribunal Supremo como del Banco Central de Venezuela de que el mecanismo indexatorio es un mecanismo válido, aplicable. Ya se está aplicando a los créditos de la banca comercial, ya se está aplicando a las deudas entre privados, ya se está aplicando en la Convención Petrolera y ya se está aplicando en las prestaciones sociales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar el debate, ver la viabilidad de nuestra propuesta, ver la fortaleza y debilidad que pueda tener y no tenerle miedo al debate. El pueblo está pidiendo el debate, nosotros estamos en disposición de hacer el debate. Vamos a hacer un debate con todos los trabajadores, vamos a hacer de este debate todo un proceso nacional y vamos a involucrar a todos los sectores para sacar una solución a este problema. Diputado, ¿me escucha? Le escucho perfectamente. Ah, perfecto, porque perdí un momentito el audio y yo le voy a formular una pregunta que no sé si la logró responder en estos últimos minutos, pero ¿cuál debería ser, según la situación política y económica del país, cuál debería ser el salario mínimo en este momento? Bueno, Fidel, pues hay un mecanismo que establece la Constitución en el artículo 91 y que, por supuesto, para llegar a él hay que hacer una ruta, hay que hacer un cronograma viable con los pies en la tierra, pero en la propia Constitución dice que el salario tiene que cubrir la cesta básica, que es el doble de la cesta alimentaria. Hay un cálculo que el Banco Central lo hace sobre cuál es el valor actual real, en valores reales en la economía, por cuánto se puede adquirir una cesta alimentaria, tú multiplicas esa cantidad por dos y eso te da la cesta básica. Ese debe ser el salario mínimo de los venezolanos, que, por supuesto, nosotros entendemos que en este instante tenemos que crear un mecanismo que nos lleve a ese objetivo, que no es inmediato, pero esa es la marca que tenemos que lograr. Gracias al diputado Tony Bosa, quien nos aprió un poco de información acerca de este proyecto de indexación un de los sueldos de los trabajadores. Dair, esto es muy polémico, ayer generó mucha polémica con la participación del diputado Jesús Faría y, bueno, era necesario, creo, tener hoy al diputado Tony Bosa para de esta manera comparar, escuchar. Yo creo que es importante y el llamado que ha hecho el presidente de la República es a debatir el tema económico del país. Deberían estar... Así es, Pedro. ...todas las fuerzas... Abrir el debate. ... ... ...